bienvenidos trabajadores a un nuevo vídeo más para el canal hoy les traigo algo un poco diferente este es una sección que le llamaré un día con tu oficio es como lo que hago de vez en cuando y les explico por qué bueno hoy toca el tema de por qué casi no subo vídeos pero antes de eso vean lo que me acaba de llegar esta caja tiene como dos o tres semanas que llegó a la casa no le ha podido revisar bien no la he podido disfrutar y la verdad creo que estaría excelente ver qué tiene como pueden ver está la husky y mi caja herramientas pero esperen antes de abrir la caja vean esto he estado comprando mucha herramienta ahorita de que murió mi taladro tengo que comprar otro nuevo no el bosch el bosch está bien el río vi también murió como el desatornillador vean lo que compré pues no está en la caja debe estar en las maletas les va a encantar les va a encantar los guantes he comprado este este esto y falta otro lo cual me da miedo que esté perdido y esto es termocontracto bueno los va a poner encima de la cajita que me llegó vean compré este de urrea brutal desarmador increíble lo que deben de tomar en cuenta es la parte cuadrada compré otro de urrea este es punta de cruz el otro de la punta plana igual es cuadrado y estos son especiales para que los agarres a golpes ya los estuve probando y son cosas increíbles no les va a mentir y compré estos de husky también como la maleta igual con el cuadrado para que me apoye yo con el perico alguna llave igual plano y de cruz estos son para electricistas y estos son para golpes principalmente chulada y un mil volki ya verito 100 pesos me costó un poquito caro compré no más dos uno para regalo y uno para mí están bien y los compré porque son únicos no creo volver a encontrar estos llaveros bueno vamos a pasar a lo importante de hoy me llegó esta cajita lo cual creo que es muy aceptable vamos a revisarla estoy muy contento ok de primera nos vamos encontrando una playerita una playera con los logotipos de la marca excelente que viene tamaño jumbo creo que aquí entran dos yo la verdad que está gigantesca es una caja es una playera que exagera o sea entran dos o tres yo en esta playera es gigante yo soy es mal así que no me queda pero igual la voy a guardar me llegó una gorrita como pueden ver de contact lo cual agradezco muchas gracias por regalarme esto brutal la gorrita no miren esto esto está pesado lo ponemos ahí vamos a ver qué más tiene me encanta cuando las marcas nos regalan lapiceros es lo que más aprecio cuando una marca nos manda cosas esto es de contact los lapiceros son intocables son los que guardo me encantan los lapiceros tengo de varias tiendas estos lapiceros pero me llegaron varios muchas gracias agradezco esto de corazón ok me llegó lista de nuevos productos que van a llegar igual muchas gracias gracias es bueno tener esa información y vamos a pasar con nuestra cajita creo que es la más importante de todas hoy dios está increíble vean tenemos pegamento contact para cemento para cpvc este es de secado rápido con consistencia media excelente tenemos otro que es contact para pvc como pueden ver el color es diferente igual consistencia media se quedó rápido y nos llegó otro que es consistencia media se quedó rápido pero igual para pvc y no se pvc ok este viene siendo igual que tiene siendo igual este viene siendo igual ok básicamente hasta abajo hay más y vienen siendo iguales a saber estos que nos llegaron de tubito los de tubito igual nos llegó para cpvc igual consistencia media secado rápido uno en azul para que es este consistencia media secado rápido fragua en condiciones normales o humedad que extrema chulada esto es un puntazo extra recomendable al 100 porque porque si hay humedad que nuestra tubería puede uno trabajar la verdad que esto es increíble este es para pvc ok igual nos llegó un durado consistencia ya saben consistencia media igual con cédula 40 hasta 6 pulgadas ok lo cual es increíble y nos llegó y nos llegó algo más importante como ya saben yo estaño uso monarca siempre lo que me gustó es que nos mandaron para lo que viene siendo sólida 50 y media media que una es para gas y otras para agua una contiene creo que ninguna de estas contiene plomo lo cual es increíble llegaron varios miren acá abajo siguen saliendo uy chequen esto chequen esto trabajadores pastitas muchas gracias esta pasta me encantó es excelente pasta recomendada al 100 como vieron el vídeo de las pruebas me encantó la pasta fue triunfadora bueno vamos a guardar esto para empezar a explicar la verdad con unos regalos súper contento con esto no saben cómo los voy a cuidar y le voy a dar uso en el trabajo como damos y vamos a explicar sobre esta nueva sección bueno esta nueva sección trabajadores les voy a ir mostrando un poco de lo que pasa afuera de los vídeos del trabajo para tan que el canal no esté tan apagado ya que como lo dice en el título casi nunca tengo tiempo para estar subiendo vídeos al canal discúlpenme por eso por eso les traigo este vídeo ya que no siempre tengo tiempo para estarles enseñando cosas que me piden me encantaría subirle subirles vídeos diarios pero por el trabajo no puedo como el día de hoy hoy tengo unas horas tengo mucho sueño ayer llegué tarde trabajo me encantaría subirles diario consigo pero todo el día de esta semana se ha sido que pintura instalaciones de tele instalaciones de cableado fontanería también me ha tocado mucho pintura es lo que más me ha tocado estos días ayer cheque una lavadora que creo que no funcionaba muy bien era solo el preso está tono era algo muy grande y ahorita tengo que ir a checar un goteo en tubo plus que alguien pegó la tubería con soplete y se les está despegando y ya tengo que ir a hacerlo correctamente como les digo a soplete no lo hagan suele despegarse mucho lo que me pone feliz son estos regalos encantado con este regalo lo voy a guardar y lo bueno la grabación se paró pero como les decía voy a guardar esto la verdad brutal y bueno en un momento les muestro otro vídeo de lo que he estado haciendo en el trabajo por lo cual no tengo muchas veces tiempo esperen creo que iba antes el librito luego les explicaré las nuevas cosas que se vienen de estas empresas pero como les digo hay veces que todo el día puedo estar instalando teles hay veces que me toca hasta cuatro teles en un día y luego son pantallas de 70 pulgadas que hay que instalarlas con mucho cuidado no las puedo grabar las instalaciones que me encantaría o luego es pura fontanería detalles de que se despega la tubería de cpvc o que se llega a fracturar tubería de tubo plus me ha tocado que se fracture pero le dan unos golpes a situaciones muy pesadas creo que si se exceden a veces me ha tocado cobre que también en irlo a reparar que no sé cómo le hacen pero lo aplastan es horrible y bueno en un momento les pongo un pedacito de vídeo es un vídeo rápido para mostrarles la ausencia del de por qué no subo tantos vídeos hay demasiado trabajo fuera de esto ok porque estoy pintando unos departamentos ya terminé uno este es el segundo les voy a mostrar un poco cómo voy vean todo lo he pintado de blancosteón son 60 metros cuadrados desde las 8 de la mañana estoy aquí son las 9 de la noche como pueden ver he quitado placas aquí no he pintado porque he rellenado unos huecos demasiado grandes que están hay que quitar soquex todavía me falta plafón tengo que quitar soquex todo para poder entregar el trabajo bien hecho esta ya está ya la pinte no ya que doblan cuestión la cuestión a dos manos y delineado por eso es que no subo casi vídeos tengo toda todas las semanas llenas de trabajo lo bueno como pueden ver no me quedó la verdad que excelente estoy contento en mi trabajo tengo que te placas quite placas quite placa pero ese ya la coloqué falta que pinte yo esa pared que esta la vamos a pintar de un color puede que espátula falta quitar esa placa aquí ya quité placa como pueden ver acá afuera ya es menos lo que me falta tengo que checar eso porque nos suelta hoy en el calentador pintar ahí quitar soquex pintar toda esta área como pueden ver todavía falta mucho así que disculpen la ausencia en el canal ya que mucho trabajo fuera del canal como pueden ver todo está delineado colocar las placas porque ya cabe una pared como pueden ver se retiran para no mancharse como les sigo este vídeo no más es para mostrarles por qué no subo casi vídeos al canal bueno vamos a iniciar con las placas de aquí como pueden ver hay mucho trabajo fuera de él el canal por eso es que estoy muchas veces ausente fue en qué fácil colocamos probamos que funcione bien vamos ahora al otro lado hay que también otro que colocar de una ventana es esto checamos las letras de betty chino que vayan siempre hacia la parte de abajo y vamos ahora a colocar una de dos ventanas para un contacto igual vamos a leer que esté correcto las letras de betty chino hacia abajo perfecto como les digo aquí en la zona donde yo vivo casi todas las casas manda esta marca es una de las mejores en esta zona aquí sólo le he dado una mano así que por el momento no voy a poner placa hasta que le dé la segunda mano en qué más nos falta quita varias placa miren en centro de carga también se le quita la tapa que se quita cables de media cable cable del teléfono viejo igual este es de un q4 de betty chino lo que es betty chinos en recargas de mi punto de vista no se los recomiendo demasiado se viene una revisión de unos desarmadores los estado probando son urrea son los urrea que aguantan macetazos según son para impacto tienen muchas ventajas los estado probando y chulada desarmadores bueno vamos a colocar esta tapa de betty chino y aquí tengo y aquí tengo su tornillería recuerden apartar todo sus tornillos donde van vamos a ocupar nuestro de urrea de cruz vamos a colocarlo muy bien como pueden ver negro blanco falta tierra física aquí no lo colocaron pero eso se ve en muchas casas así que no puede no ser nada en estos momentos y la colocamos eso es para que se pinte y no la manchemos estas manchas que tiene no sé anteriormente con que lo pintar como pueden ver bueno como pueden ver el día de hoy tocó pintura hay en ocasiones que nos toca como no riego ni una sola gota no sé cómo no puede pegar gotas por eso casi yo no pongo plástico protector pero bueno como pueden ver casi no subo vídeos al canal pero el día de hoy me toca pintura en el día de mañana puede ser todo el día electricidad o todo el día fontanería y no me da tiempo de grabar y subirles vídeos a ustedes porque porque en la mayoría de casas tengo prohibido grabar ya que cuentan con circuito cerrado y tengo que pues respetar eso y también es la decisión del cliente ahora compré esta brocha de veras y muy buena demasiado buena creo que es una de cómics es un poco cara pero vean llevo pintando fácil unos 40 50 metros ya de y se mantiene completita no se ha desgastado no se le cae el pelaje me salió muy buena me gustó voy a comprar otras 5 para tener de reserva chulada y bueno como puedes ver les digo esto es lo que hago el día a día solamente es pintar a veces electricidad luego fontanería salgo por lo regular siempre a media noche porque es como que mi hora ya de dejar de trabajar para cobrar mucho más rápido y claro y dejarle al cliente más rápido terminado el trabajo para que se sienta cómodo pero como pueden ver la verdad que esto es lo que hago todo el día me falta este cuartito pero este es lo de menos falta escoger el color de esta pared porque siempre tenemos que poner una pared de un color principal y todo lo demás de blanco para que se vea muy bien ahí estaba colocada una base de tela hay que quitar todo y bueno solamente es este vídeo lo hice para enseñarles porque casi no subo vídeos al canal ya que fuera del canal hay mucho trabajo lo cual agradezco y pues bueno muchas gracias por apoyar el canal que llevamos para 60 mil suscriptores bueno y al final se decidieron por el color chico zapote como pueden ver en las paredes se hacen unos cuadros de 30 por 30 para que el cliente pueda escoger qué color es el que quiere yo pinté varios rechazaron en la espátula les estaba casi encantando pero al final se fueron por los toques morados que fue este color que están viendo que es chico zapote que es un morado un poco bajito pero que se ve muy muy bien muy elegante si vas a colocar muebles grises y colores madera y bueno muchas gracias trabajadores espero les haya gustado el primer vídeo de aquí de un día con tu oficio les sigo estaré subiendo más recuerden también suscribirse al otro canal donde hago rodadas con esta hermosa bici y les voy a ir enseñando en el otro canal también a cómo repararlas esta ahorita la tengo aquí guardada no he grabado rodando con tu oficio ya que se dobló un poco la bici de youtube otra nueva caída ahí la verán en el canal pero como les digo esta bici está ahorita que la vamos a reparar espero mostrarle en el otro canal como truenan las velocidades vamos a checar presión de llantas y aceitarla pero bueno como les digo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo